No llegaba. No, seguro. Jime, bueno, está todo el episodio de la familia de Rocío Oliva, que finalmente no lo pudo despedir. Evidentemente ahí hay odios muy profundos. Lo que es cierto es que Rocío Oliva convivió mucho tiempo con Maradona y aparentemente Maradona seguía enamorado de ella. Claro. Nosotros ayer no entendíamos muy bien por qué no la habían dejado entrar a la Casa Rosada. Creíamos que era simplemente esto, ¿no? Que se llevaban mal y que le dijeron, bueno, Rocío, no entrás. Pero ahora ha trascendido, revelaron el motivo por el cual no dejaron entrar a Rocío Oliva. Y esto es porque la familia, y hablo de Claudia, hablo de Dalma y Janina puntualmente, estaban súper enojadas con Rocío porque ella salió a hablar en televisión antes de ir a despedirlo a Diego. O sea, no fue ordenada o prolija para la familia. Sí, bueno, ella tiene un contrato en Polémica del Bar. O sea, trabaja ahí. Trabaja en el Canadá de América y ella fue y habló ahí antes de ir a despedirlo a Diego. Entonces, uno dice, o sea, la familia interpreta que le importaba más figurar o aparecer en cámara que ir a despedir a una persona que en este caso fue uno de sus amores. Igual, digamos, hay que respetar, obviamente, todo lo que es lo familiar, es íntimo, pero uno va afuera y dice, ¿cómo no vas a permitir? Por más que lo odies, ¿no? El último adiós, no sé, me parece que es una mala. Fue uno de los tantos episodios tensos que se vivió en la Casa Rosada. La verdad que sí, uno veía la imagen de Rocío, nosotros ayer la mostrábamos acá, en la puerta de la Casa Rosada, indignada, llorando, triste, obviamente, angustiada. Marce, por lo que vos decías, compartieron muchos años juntos en tu bar. La mandaron a hacer la cola general, ¿no? Sí. Pero bueno, está claro que la despedida íntima fue a cajón abierto y la otra fue a cajón cerrado y... Perdón, y la mandaron a hacer la cola, que ya lo hablábamos más temprano, una cola que llegaba acá a la Avenida San Juan, más de 20 cuadras de cola, y no una fila de una persona atrás de otra, filas de 10 personas, ¿viste? Las dimensiones eran impresionantes. Sí, no, no, eran impresionantes. Yo no sé si ustedes llegaron a verlo cuando salieron del canal. Una locura. No vi nunca en mi vida.